Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si no me aguante Así como tú quieras te hago el amor Y pa' mí, modélame, bebé, no pinteres ni de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, no la quiero Paso y dejo su fragancia en ese pelo Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, no la quiero Paso y dejo su fragancia en ese pelo La pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Es peligrosa como una pistola Peladictos todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de llora Gózame ver, dame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la trampiona Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Gózame ver, dame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la trampiona Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti para novedar Yo no me sé ni su nombre No la quiero Paso y de gozo y fragancia Desespero No me need to think That you are the one for me Left your very mom Now Carty's your wife to me Ex, have you locked up But you came to set me free Say you're not my type That you got my type of beat So answer this beat Homie, can I trust you? Pat it on your face Both moms That's for us Imagine on the hills Half, half Every month Every month Every month Every month Every month Y de toda la baby Ella es la trampiona Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti para no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y de gozo y fragancia Me desespero Me desespero Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti para no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y de gozo y fragancia Me desespero Que yo cuando pienso Gracias por ver el video.